¡Suscríbete al canal! 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 Capaz de crear el sida, de curar el cáncer, terminar con las medicinas, con células madre Llamo transición a una transacción, tu televisor es mi tranquilizante Escondo los problemas con problemas más grandes, ya que tú con tu familia ya tienes bastante Desvío tu visión hacia el inmigrante, me sobran grandes estanques para mis tanques Para vosotros, pequeños vasos desbordantes con la excusa escrita de que ya no cabe nadie Boom, rap, bombo, clap, somos los hijos bastardos de trap, muchos salvados y poco follonero Este es el mundo que tú quisiste perro Boom, rap, bombo, clap, somos los hijos bastardos de trap, muchos salvados y poco follonero Este es el mundo que tú quisiste perro Sálvese quien pueda, vamos a la deriva, mírenlos de abajo, nos supliquen al de arriba Sálvame a mí de tanta discordia, todos son el capitán del concordia Habremos de fútbol, pasemos del mundo que ha salido, cristiano, un gallo y un bosque Ah, asco dais todos, ojalá disfrutéis un concierto de Yoko Ono Voy subiendo el tono cuando olvido el micrófono, te la sudo al acabado zono Más sudarás cuando se seguen los polos, que vengan los lobos Vestidos de cordero, se coman tu rebaño, les botarás cada cuatro años Indignados, acomodados, viendo salvados, refugiados, olvidados No se oyen disparos aquí, seguid haciendo el maniquí Punk, rap, bombo, clap, somos los hijos bastardos de trap Muchos salvados y poco follonero, este es el mundo que tú quisiste perro Punk, rap, bombo, clap, somos los hijos bastardos de trap Muchos salvados y poco follonero, este es el mundo que tú quisiste perro Punk, rap, 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 bombo, bombo, clap, clap Los padres pero quedan libertad y sin cargos, su suerte es bendecida, coordenadas y grados Felicidad escrita en un pacto, deja de ser un juego si te hundes en su charco Punk, rap, bombo, clap, somos los hijos bastardos de trap Muchos salvados y poco follonero, este es el mundo que tú quisiste perro Punk, rap, bombo, clap, somos los hijos bastardos de trap Muchos salvados y poco follonero, este es el mundo que tú quisiste perro No, 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 no Delincuente pensamiento antifascista Delincuente pensamiento antifascista Delincuente pensamiento antifascista Es tu palabra contra su jodida biblia Secuestrada realidad, fallece en libertad A la verdad es el angullo justicia Empieza a no fijarse más en lo que ya no venden Sabe que esta mierda abre la mente Mientras siga en poder un delincuente Nanos callaran IOC, vas a sacar un CD Ves tatuándote todos los planos de Epicassian Todos los ojos de presidente en el nombre del Padre Señores de Supremo no permitan ver el trailer La presunción de inocencia del escritor Que sea como la conciencia del juez instructor Incitación a la violencia o al odio Permitida en un fin, pero nunca en un folio Tengo más deerte que soltar, se están cargando mi paciencia, solo quiero un rato omitar Hip hop dijo calma, trauma, sus ganas de fama, otra trama que nos quieren contar Uno, dos, tres, títeres mediáticos, puto marqués que nos vigila desde el ático Aquí brindamos en cada competitiva que viniste, el sentimiento fiel y de contando Delincuente, pensamiento antifascista, es tu palabra contra su jodida biblia Secuestrada realidad, fallece en libertad, a la verdad es el angullo justicia Empiezan a fijarse más en lo que ya no venden, sabe que esta mierda abre la mente Mientras siga en poder un delincuente, no nos callarán Este chico lo tuve bien presente, son tantas cosas con que identificarte Os calamos pa' que pilles el contraste, que no te engañe, manera de informarte Simplemente, danos de tu parte, mano en el fuego, otra en el micrófono Y este abusivo estilo que comparte, fascinante, eh Ya, ya, no tengo libertad de prensa como Jiménez Los Santos Siempre avalado por el llanto de su bando Pregúntate por qué nuestros cantos, son respaldados por tantos Ganasteis una guerra pero no va a poder franco Podéis empezar a gastar las balas de hace ochenta años No hay celda para tantos rebaños, el perro ladra las culpas del amor Delincuente, pensamiento antifascista, es tu palabra contra su jodida biblia Secuestrada realidad, fallece en libertad, a la verdad es el angullo justicia Empiezan a fijarse más en lo que ya no ven Saben que esta mierda abre la mente, mientras sigan podiendo un delincuente No nos callaran 1-2-2-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 Es tu palabra contra su jodida Biblia Delincuente, pensamiento, activa Es tu palabra contra su jodida Biblia Mi escuela no es la vieja ni la nueva es la contemporánea Yo pongo a bailar a forras en playas mediterráneas Ellos piden otro líder que se pringue de verdad Soy el pibe que se exhibe como un leaguer dentro del bar Toda la puta vida en esto, atentos no vayan chulos Con una canción al año hago que bajen sus humos Cojan su famita y metan sala por el culo Pasamos de visitas, muero yo los number one Y que se jodan, no se pongan de una puta vez en pompa Para comerle la polla al toyaco que esté de moda Y pido perdón a papá, a los abuelos y a Pascual Diles que estén tranqui, sigo happy pa' triunfar Recuerdo que rejaban del triple hace tiempo atrás Y ahora van de innovadores porque juegan con el trap Pa' Gandía le costó pero ganó respeto e igualdad El rap murió hace cuatro años yo y volví a resucitar De la mano de estos dos, tú lo sabes bro Si no compito contigo, ¿contra quién coño compito yo? Ciegos buscan fama sin saber que es el hip hop Dedicado para todas las putas del rap de hoy El underground de la Ribera, Marina y Safor Si crees real, no como fans, idolatrando Bastri Boys Más faxos que Rajoy Pero no nos preocupan, siempre tuvimos en forma la polla Y la zorra nos la chupan Y de este hombre aprendí, aparte de ser un MC Nunca irte más que nadie, teniendo humildad La verdad que mucho trepa te la juega cuando no eres na' De todos aquellos con los que empecé, pocos me quedan Rusaje y serverso, mi mayor orgullo son Y todo aquel que le echa huevos y comparte mi labor Que no se es más rapper, compartiendo big y small Cuando mi casa es la tuya y viceversa es hip hop ¿Y tú qué te esperas? Raperos vinieron sin sangre en las venas Siguen queriendo pedirle a lolmo, peras Escogen estilo, escogen ideas Esos días de hoy y que aún no lo sepan Me corren la voz, pero catean Te patean, no alardean Y os semean en tu apoyo Si supieras, sos como putos padres sin tu tela No les quema poco el bon Se sienten raperos hasta que les influyen sin plon Si apenas tuvieran dos de todo real La primera pillaría en el flow Sin tontón, hay tanto tonto dando cantos por ahí Campos amplios para ellos, maceteros para mí A partir el bombo, más bien la caja Sin rombo no cajan, perfil de Francia Maldita ignorancia, culpa de la infancia Llena de desgracias, que a otro le falta Como que fluye el estilo, no mandan, che Escupe la mierda que vienen Si quieren llegar lejos, que lleguen Pero que no vacilen de raperío Porque en sus conciertos ni huele No cambio esto por na' ¿Dónde me quieres llevar? Ven tu cara de empanao Eso me alegra el día Voy a volver a jugar Hacenlo guay, comodidad Como dirán Como los versos que ellos me les gritarán Como en la ropa mis textos Siempre les vienen tres tallas de más Os enseñé lo que es llegar y follarse el santo Tú, tú ni lo besas pagando La alta gama ha vuelto Ha regresado el campeón Diles que las clases de rap particulares Son desde mi habitación Palabras básicas, sin frases épicas No me vengáis Con paridas de la métrica Esto rapino arimétrica Con mala sombra nos follamos Toda tu fonética Tu ética Tus rimas tetaplejicas Y ahora me salen con cuentos que tengo olvidados Y ahora que saben lo que es el gijo Ahora lo vais a flipar Y ahora que tienen los años sobrados Les basta talanos, aburren los asnos De ver a caballo como cabalgando Sobrados infámalos, mal a pastar Me follo el estribillo si hace falta 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 Que os den Que os den Que os den Que os den No estoy pa' comerme tus sobras Si juegas con el pan no te van a ofertar tortas Yo no soy tu camello Que te jodan cabrón Pues claro que no Mañana se fría pero No estoy pa' comerme tus sobras Le llenas el pafeto y se capean los moñas Yo no soy tu camello Que te jodan cabrón Pues claro que no Mañana se fría pero hoy Estate tranqui que no van a guardarte las sobras Cerros por el puto rap ya sobran Mucho tonto y por aquí soy pobre Pero nunca para pedir respétate AMSIT Los burros de mierda también se valoran No estoy por regalarte mis jodidas horas Harto de ver como cabrones se quedan con tu sudor Tú supón que pongo una bomba y afloran Toys veo toys que sin voz Diez euros te dirán Que pa' ellos pa'l cador les sobra Ya te coscarás cuando turnándonos De dos en dos te rompamos todo el tórax Voy alquilando toda la sala ¿Te suena? La puta siempre sale más barata afuera La necesidad no sana Cansa ver como cabrones se aprovechan de tus ganas No estoy pa' comerme tus sobras Si juegas con el pan no te van a ofertar tortas Yo no soy tu camello Que te jodan cabrón Pues claro que no mañana Sofía pero hoy No estoy pa' comerme tus sobras Le llenas el papete y se caprean los moñas Yo no soy tu camello Yo no soy tu camello Que te jodan cabrón Los aplausos no es mi caso La vida me enseñó a ser cauto Electric, la piedra, la marcha Entre otros tantos Bafetos por los que puse la mano La libre expresión ahora está entre rejas Políticos prometen solo pa' colegas Diles de parte del moro que paguen Pa' cuando un papero nos demanda La guardia civil los pares La guardia civil los pares Con el inglés de Rajoy y el humor de lojera Cojean pompis Macheras, cabreras, fims Hoy relucen los facheras Como el Gárdenas y todos sus homies Tinde la cita Vergüenza ajena me dais Chistes fascistas Ni los pronunciéis Ey bufón deja el putón Al negro y al maricón Y eleva el telón Pa'l carrero y su real beat Imposición de la televisión Teleprisión El Pablo Motosabe de Top Rim La radio no creas que sale mejor Herrera y sus trolls Defendiendo al banquero ladrón En fin Si no hay que politizar el fútbol Entonces Porque yo soy español No suena a deporte Están gritándolo delante de la sede Españolitos, peperos, inmunes a los recortes Me cago en las historias que nos cuentan Solo abrís la boca pa' mentir Me dais vergüenza Mientras Dile a rato que aclare sus cuentas Le di sus tarjetas black De 50 en 50 Intentan aparentar que defienden al pueblo obrero Pero si no nos roban De donde sale su dinero No es nuevo Hasta los huevos que estoy De los recortes Y de Rejón y de Rajoy Me importa menos el discurso del rey Que a los políticos pasarse por los huevos la ley Ya está bien de cobrar por la face Y de paraísos fiscales los cuales no se escondéis ¿Ok? Ratas Pero con traje y corbata Ese tío lleva rastas pero elefantes no mata Nos quieren chapar la boca con la ley mordaza Pero no somos idiotas Seremos su amenaza Les piden que aplaudan y aplauden el fraude Que trajen y callen el circo en la calle Bernarda y su coño canciones de escape Si lees no sabes, si vives no hables Mujer con dinero no va a fregar su suelo Tachando de nazi al antiflorero Show para zombies lavado de cerebro Esto es show para zombies país pervenero No se puede respirar de tanta corrupción La tenemos hasta en televisión Por eso yo soy un puto junkie que ya no quiere groupies Con calzones de Snoopy vine para matar zombies Con tóxicas y tópicas rimas práctico Un rap ilícito, más bien práctico y antipolítico Soy crítico en mis tracks, fuck a la autoridad También al muro de Trump soy algo más que un rapper típico Sin red, hoy caminan sin red Por aquí no hay ley que defiendan sus letras Van a hablar de lo bien que lo hacéis Fáciles, fáciles, caeréis reinas Me preocupo porque cambian el chip Ayuda a vivir No ha negocentrismo sobre el paper Yo no soy un referente Referente es mi yayo Fuck preferentes Fuck sistema No ha negocentrismo sobre el paper No se puede respirar de tanta corrupción Fuck sistema De cincuenta en cincuenta Rat ratas Rat 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 Fuck sistema Fuck sistema Mi referente es mi yayo Les piden que aplaudan y aplauden el fraude Que trajen y callen el circo en la calle Bernarda y su coño en canciones de escape Si lees, no sabes Si vives, no hables Mujer con dinero No va a fregar suelo Tachando de nazi Al anti-florero Show para zombies Lavado de cerebro Estoy show para zombies País verbenero Eh Jugamos en cualquier modo Si quieres te paso el mando Esto se pone bien gordo Más que original Ronaldo Jugamos en cualquier modo Si quieres te paso el mando Esto se pone bien gordo Más que original Ronaldo Y cuando me mueras cuando hablaran bien Para entonces me la suda Ha sido un placer poder conocer Esa realidad tan cruda Luces de neón, vitrinas de oro Su mente yo la decoro Me dejo morado este corazón Pero nunca estuve solo Y si ahora lo quiero todo Dinero no acepto el trono Somos los chicos del coro Cuando me junto yo con el moro Como se le queda el rostro Quien no apostaba un trapo Apostaron muy poco Y dupliqué como un japo Este papel te ha cortado Tu mejoraste el loco Estos productos sendados Semillas, agua y foco Como se le queda el rostro Quien no apostaba un trapo Apostaron muy poco Y dupliqué como un japo Este papel te ha cortado Tu mejoraste el loco Estos productos sendados Semillas, agua y foco Coca-Cola y vino Brindaré por mis siglos No conozco mis chinos Solo se cual es mi sitio Dinero, tarima y micro Por ahora no somos ricos Tu dime que haces hinchito Yo primo lo necesito Todo lo malo se pega Quien te lo iba a decir Que el rollo Chiri Vegas triunfaría En este país La vieja escuela se queja La nueva escuela se parte Yo solo voy a mi bola Si alguno llora no soy su padre No llore ni mames No hay flores por la media Yo nunca fui fan Del rap de Sihammer Parece que ya no recuerdan Cuando pa' soltar una mierda Gastaban diez frases Si tu has mejorado también Los novatos Si tu no llegaste No frenes el paso Deja los chavales Que están empezando Vengo con el crone Callando toyacos Pidiendo grilletes Bien que se mete en las mata Callando en lo honrado Niño no chupéis Aquellos billetes Que ya están usados Y siguen rulando Mira que pena Con lo que ha hecho el rap Mira que pena Tantos años tirados Cuando la única pena Que hay en el rap español Son los cuatro enchufados Con tantos estilos de verdad currados Ver siempre a los raperos Medio mendigando No esperéis que los nuevos Que entrenan el juego Jueguen a tu rollo del rap amargado Tranquilos No traen kilos Solo son críos Y algún que otro cuñado Perdidos Andan perdidos El rap es más que calle putas Y tiros Amigo No se que mierda están contado Pero ese no es el camino Para ser real Empieza a enlazarte Frases suprimo Si el trap no rap Dime por qué Con un tema me lo follo vivos Puñetazos de feria Tu récord último De verdad me la suda Si quieren dejar su auto metido en el tour Tú te crees que tu en sí favorito No truca su voz Pa' subirla a Youtube En directo se ve quién es el que de verdad Te apaga las luces Yo me pienso llevar por delante Todas tus cruces Cruce quien cruce Todas tus cruces Cruce quien cruce Es el que no sabe Todas tus cruces M.O.R.O.E. Para mí sois como el bastón del patriarca Si sigo sentado no me hacéis falta Que no me nombran pero se las saben El bello público enganchado al bello público de todas tus frases De que tindinas pijo Si pides becas pa' la toga No todo el que mendiga es para droga Alguna recomendación que no te creas el boss Porque ni tú ni yo llenamos esta Dios, adiós, no le pidas tanto Y esa velita gástalas para grindar el banco Ateo rezando con cada susto Llantas guapas, luego viene el llanto de los justos Justicia aquella dama que de tanto jugar a verdad tu prenda Perdió la venda hasta quedarse en bolas Ahora que aprenda, es de esas que está mejor con ropa Los de mi quinta somos más de jarras que de quintos Si nos pasamos rapeamos hasta en quinclo Llegar sacando pecho después de tantos años de barbecho Cosecha de desechos, pero claro, estás en tu derecho El mío anda de contrabando por el estrecho Chupando techo en el despacho No depende de la percha Déjate un mostacho ya Te tocará fichar muchacho Chachi, trae pa' acá la machín Tatatachín Hoy en día lo hace hasta el pachi Me pasé con el hachís Acabo el puto microchip Haciendo el puto cachivache Esto te mola Es para darte de leche Susa calaches Podría mejorarlo con scrap Chal, 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 chal Estas mierdas se suben visitas pero no encaché Así que tacha Que se ha vendido todo el pescado Lo han puesto demasiado fácil Los que fácil han llegado a murraya Gritando a morfaya pero mono no falla Pírate y calla con la lengua llena de callos Nano, si grabo esto hoy, mañana no lo saco Está todo muy seco, la modestia es un mustia El riego es para el ego, querían cambiar de baile y bailaron con sapos No son la hostia, son renacuajos exagerando su ciego ¿Qué más da? Aún con toda la posesión y vais perdiendo Me saludan con cuidado por si aprieto Lúcete con mates, de triple me estoy yendo ¿Qué molde hable que eres figura? Pintando todas las avenidas de excusas Scribiendo entrecaladas, entonándolas con vibra La epilepsia nunca impidió que llenara el antipop-pop de saliva El asma se anima, la vida te mima o te maltrata Y el que te lleve la contraria es un niño rata Yo ya no arreglo sueños rotos con cola barata No, no, que no va lento a qué No, no, que no saben de qué No, no, otro que viene a decirme ¿Cómo, cómo, cómo, coño tengo que hacer? ¿Cómo, cómo, coño tienes que obedecer? ¿Cómo, cómo, coño quieres llegar a ser? Pero a mi entender, yo sueño como un coño y es el de mi mujer Así que no, 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 no engañéis a los chavales hoy ya no Déjalos que crezca con el micrófono Rozando el fondo de su colon Sobra el colofón y el medio pollo antes del bolo Yo, 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 yo 200 euros multa por abrazar Paz para el del semáforo Paz para el del semáforo Llegar a una cultura y imponer tus normas Quieren poner el yeso antes que el Portland Sientas que sea por robar a los Roldan Y no por unas Jordan Te comes menos años y con celda propia Demasiadas paradas en mi trayectoria Sé que son obligatorias como un stop Vencieron eventos aleatorios Que no controla ni tu Dios Which y yo Adam Shiba Estudios, M-O-R-O M M M M M M M M juego Adam Shiba Estudios P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p Bajaban los de siempre, trabajan en el extranjero, ahora será autosuficiente. Pres, dame una vida que la mía ya la tienen. Tener, tener en lo que nos venden, y el querer y no poder contra el poder que los defiende. Entienden las lágrimas de la niña palestina frente a Merkel. Cifuente echándole la culpa a los jueces. Yo decidiré por mí y no un ministro. Rado es el cuerpo de la mujer y no el de Cristo. Atracos sin revolver, que se resuelven sin devolver. Mientras, trescientos euros sobran para condenar al pobre. Mal si robas cobre, bien si cobras sobres. Tengo de todo, pero nada está en mi nombre. Preferentes recurridas ni se cuelan en el CNI. Blesa gana su partida, con corruptos volviéndose hippies. El árbol se cae por corta en las ramas que caigan. Tante que esparzan más su placa que traigan. Frutos que ni ellos podrán probar, pues el veneno que trae no entiende de castas. No, 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 no. Llega el pídoto. No, 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 no. Llega el pídoto. No, 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 no. Llega el pídoto. No, 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 no. Los préstamos, rehusamos, nos valemos, rompemos, baremos En estos rápidos no valen tus remos, te mojas sí o sí Podemos y vamos por ti, ya está bien de hacerse el mártir En plan, no va por ti, de party en party, venimos a partir El veneno esparcir, no hay antídoto para la rabia que en ti brotó Valoras cada voto, equivoco de otro modo, ya no te sientes tan cómodo con todo Todo cambia como el poder de manos, van creando paganos De su política típica, cínica, tú replicas, críticas, fuerzas duplicas Porque van a la caza, si pueden te amordazan, pero hoy no Conmigo no, regula tu audífono, escucha, voy a seguir en la lucha Sueño con algo mejor, quiero dar música y mucha, rapeo hasta en la ducha No fallar voy, lo que soy, doy siempre, aquí estoy Vente, todo está en la mente, no sé si eres consciente de que fluye libremente Reacciona, evoluciona, ideas proporciona para revolucionar a miles de personas Constantemente, no es ocasional, perdona Si distorsionas, abandona mi zona, no te lo digo en broma No, 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 no hayan pí, 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 pí Veneno que la gente cree, han conexiones de gobierno entre el poder y la fe, licitan a quien sube pero pronto van a caer, ve preparándote, al pujones lo sacaron de su casa, como en el Líbano y Siria, que es lo que pasa, y no les queda más opciones que huir, si el colegio en el que estudia ahora es una puta jaula, dame veneno que quiero morir, canta un niño refugiado al que tu llamas terrorista, y no te importa, lo sacas de tu vista, todo lo que quieres es salir bien guapo en Instagram, directos a la hoguera del fracaso, del de saliendo a la lucha sola y un paso, dispuesto para un nuevo amanecer, ven con lo que tengas ya no hay nada que perder, hago papiroflexia verbal, me follo todo lo que hice cuatro años atrás, fueron cosas del pasado que ya no volverán, jamás cuidado con lo que dices te pueden encerrar, y verás, no me importa que tenga que aguantar, si todo lo que robaron lo vamos a cobrar, hoy hay mucha corrupción y medio país en paro, lo llaman recortar, para mi es crimen de estado. No, 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 ay, 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 ay No, 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 no. Sin embargo, fuentes consultadas por la Sexta contradicen esa versión oficial y mantienen que la gente infiltrado fue herido por sus propios compañeros por error Ay cabrones, cortaremos la pezuña que os da de comer A ver si así obedecéis al verdadero dueño y no un puñado de ladrones Conservan los dos ojos aunque no pueden ver Titeres apreh pinchos por la marioneta del poder, la diferencia está por donde es manejado Yo puedo cortar mis hilos, dudo que tú puedas sacar esa mano Trabaja hasta la muerte, te piden, desde un yate Bebiendo agua de coco con los que bien viven Cuestión de principios obvios, limpiar la mierda por encima Olvidándose del fondo, ya la princesita le ha tocado el gordo Que abdica hasta el fiscal con tanto trastorno Para que un apretón de manos en la foto falso Como los derechos del 48, bastardos Andar ni tocarlo, no vayamos a levantar ahora toda la mierda del pasado Siempre tiene que hablar el menos apropiado El monigote capitalista disfrazado de ciudadanos Y no sé por qué tanta fobia, el toro no sobreviviría Son los mismos que dicen que entran con bombas Desbordan sabiduría cada vez que abren la boca Si la tuerca no les entra el rap, trae la broca El agujero ya está hecho por la rosca, en ello estamos One Punch Man apareció y dejó a medio país con amnesia De un solo puñetazo, la última palabra, la última noticia Siete millones de cabrones que siguen en Bavia leyendo la Biblia Y mientras bla 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 cobrar Tú también maldecirías el bla bla car si fueras taxista Pero si a ti que más te da, como si bombardean al Epo Raka Primera fila de la mascleta, mientras me alejo de la realidad Me quedan rascas que rascar, mi familia sigue intacta Impactan imágenes que dañan el alma Cambiando de canal, recargan el arma Esto es bricolaje lingüístico Dale un palet y te transforman un trono decorado con navajas Todavía guardan el mono aunque ya no trabajan Los yayos los que luchan contra los pelayos de la banca ¿Quién es el cabrón que está haciendo ahora las trampas, eh? ¿Quién es el cabrón y lo permiten? Cómplices de crimen, si no lo cuenta equipo de investigación ya no es creíble Tú no protestes, no silbes, obedeces o no sirves Llegan montados en caballo gritando High Silver Aprovecha la situación, vete a aprender inglés Vuelve para cotizar cuando grabes un single ¿Qué dices? Quiero recurrir una multa de la administración Separación de poderes no existen Yo enseñando a compartir Y las demás madres preocupadas por sus varices Vigila tus juguetes, no los vayas a perder Como si en casa no tuviera más de cien Suena chiste como la ser hoy por hoy Información veraz, veraz, motivo de expulsión Ere tras ere, tras ere y yo que sé Si cuando vayan a por la sentencia cambiarán la juez Hay tanta mierda en el ambiente que apenas se ve Pero tu pago te embarga la cuenta en menos de un mes Que quede claro, yo no voy de ningún palo Igual me cago en el futbolista que compre un avión privado A mí me guía la razón en un aficionado Grandes superficies de agarrados Intocables hasta los yogures caducados Diputados, imputados en los juzgados Mientras nosotros puteados Por no hablar del que no lo ha soportado Por no hablar del que no lo ha soportado Apología al terrorismo de Estado y yo no lo dirán en el telediario No, ay cabrones Cortaremos la pezuña que os da de comer A ver si así obedecéis al verdadero dueño Y no un puñado de ladrones Conservan los dos ojos aunque no el pueden ver Titeres apresados por la marioneta del poder La diferencia está por donde es manejado Yo puedo cortar mis hilos Dudo que tú puedas sacar esa mano ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!